Si me permite, de todas maneras tengo una asignatura pendiente, me gustaría poderle dar un beso a Mila. Hombre, faltaría más, por favor. Aplaudimos, aplaudimos, pibe. Me acabas de dejar petrificado, no me esperaba yo, te has salido del alma. Llevaba ya dos semanas queriendo darse. Con ganas de estar. La semana pasada, cuando se lo di a María, se lo debía de haber dado ella. Pero te veo... Te veo un pelín emocionada en este momento, pibe, porque me imagino que efectivamente han sido muchos días. Este programa es como la vida misma, y se sufre mucho, y los concursantes sufren. Y ella ha sufrido. Y tú también. Y yo también. Pues me encanta que hayas tenido este gesto, que ha salido de ti, que nos has dejado... Mila, uy, Mila, perdóname. Yo no sé si te has quedado con ganas de decirle algo a pibe. Hombre, me he emocionado. Te puedo garantizar que no estaba preparado. Hombre, por supuesto. De hecho, creo que la cámara no ha sido capaz de cogerlo, porque nuestra realizadora estaba... ¿Dónde vas? Otro, 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 otro. Venga, te voy a acabar. Otro, otro. Otro que se vea bien. Papá. De todos modos... Mila, vamos a aprovechar este momento. Pero yo te quiero decir una cosa, porque he tenido tiempo de hablar con tu hermana, que nos ha acompañado en muchos bienes de noche. He charlado largo y tendido con ella. La vi una persona muy sensata, muy conciliadora. Y a mí me decía una cosa. Me decía, Luis, ¿sabes qué pasa? Que creo que Mila es demasiado parecida a pibe. Igual. Y que por eso son... Chocando. Se llevan tan mal. ¿Sabes? Por eso han tenido esos... No es que se lleven mal, que hayáis tenido esos choques. Porque ya sabéis... Es que yo ya lo dije una vez, nos apreciamos personalmente, pero profesionalmente chocamos un poquito. Bueno, yo creo que todavía estás a tiempo de convencerle. Sí. Eso seguro, profesionalmente. Porque nunca se sabe...